Gokhan, ¿qué haremos ahora? Tenemos que encontrar a tu tío inmediatamente. ¿Por qué? Bajan, estuve investigando a tu tío desde que cenamos los tres juntos. ¿Ah? Lo siento, pero él es el responsable de todo esto. ¿Pero qué dices? No entiendo. Hay una persona que es un traficante de drogas, Zepdet. ¿Recuerdas mencionaron su nombre en la licitación? Tu tío estuvo visitando su oficina regularmente y estuvo transfiriendo dinero a su cuenta en el último tiempo. Gokhan, ¿de qué estás hablando? ¿Entonces es mi tío el responsable de que todos ellos estén presos? No tenemos certeza aún, pero... ¿Qué haces? Vamos a ir a ver a Tarika ahora mismo. Si él hizo esto, tendrá que pagar. Lograremos liberar a tu familia si desmascaramos a Tarika. Primero debemos encontrarlo.